Venga, si sacamos hielo Ehhh... Es como el hielo, ¿eh? No, 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 no Vos sabés que casi, casi me estoy acordando Pablo, vos ya arriba ves el pueblito? No todavía Ves un corazón, ¿lo ves corazón allá? No, no lo veo No, no lo veo No lo veo, pa Mirá Alberto, acá a mi derecha ves al lado del caracol un corazón ¿Adónde? ¿Adónde? Hay varios caminos Acá enfrente hay un caracol, parece los caracoles de Córdoba ¿Lo ves? Acá justo a mi derecha, al lado hay un corazón escrito, no sé qué carajo Hay que ver El ferro Pachamama Sí, arriba hay algo escrito de la doble Z El ferro Pachamama, el cerro Pachamama Ah, ahí está, él lo captó con la cámara Romina El cerro Pachamama ¿Dónde? No lo veo Mostrame la mano ¿Eh? Figura No, no, mirá Lo captó Romina con la cámara No, le está preguntando a Toni, Gerardo No, no, le preguntaba a Toni si le figura algo de eso y a ver si vamos bien Paró, Mica Nos vemos No, vos sabés que estoy con mafias no estoy con viajeros ahora Pero, sí, vamos bien ¿A dónde estás? Venga, seguro tres kilómetros para allá Allá, tío A mí 30 A mí 12 Y ahí... No, para la estación de servicio Y... tenemos una casita de viajeros ahí, ¿viste? A dónde? Sí, sí, la estoy viendo, sí A dónde? A dónde? A dónde?